El abogado y especialista en Derecho Administrativo Mario Junco aspira con llegar al Consejo de Tunja, el haber desempeñado cargos públicos tanto en la gobernación de Boyacá, adentrarse un poco más en el ámbito político, trabajando para varios grupos poblacionales como Adolescencia y Juventud. Hemos adelantado una tarea muy ardua, una tarea muy especial por mi bella Tunja. Se merece, Tunja, todo el esfuerzo y todas las ganas de luchar por cada uno de los grupos poblacionales más necesitados. Estamos luchando por el tema de la movilidad, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación. Estamos luchando muchísimo por la primera infancia, por los adultos mayores, porque estas políticas públicas que a nivel municipal no han sido efectivas, podamos con un nuevo consejo llegar para el próximo año a reforzar las actividades de la alcaldía municipal y en pro del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los tunjanos y de las personas que habitan Tunja, que nosotros los queremos, los apoyamos y los recibimos con mucho cariño. Junco buscará apoyar los proyectos para la realización del hospital de segundo nivel de Tunja, así como ejercer un control de fiscalización a los recursos del municipio para que sean bien invertidos siguiendo los principios constitucionales.